Dos obras, un solista, concierto de temporada número 6, la orquesta de cámara interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los grandes compositores de la historia de la música clásica. Solista en piano y violín, Zachary Phillips, bajo la dirección del maestro Adrián Llano, viernes 9, 20 horas, Teatro Lírico, entrada libre.